Estamos con Ezequiel Godoy, juvenil de la categoría 2003 de San Lorenzo. Bueno, a veces se van con bronca, ¿no? Sí, sí, porque queríamos dejar los tres puntas de ganancia y bueno, se nos escapa ahí al final y no vamos con ese sabor amargo. ¿Por qué fallaron a tu criterio? Porque parecía que el partido lo tenían controlado. Sí, bueno, nos dijo el Pipi que no nos relajemos y bueno, no pudimos terminar ahí de liquidar el partido. Y bueno, perdemos ahí, nos hacen el gol y bueno, nos empataron y nos quedamos con bronca por eso. ¿En lo individual contento del hecho de retornar a la reserva? Hoy tuviste participación en los goles, uno lo concretaste vos. Sí, sí, bueno, estaba esperando sumar minutos. Si bien venía entrando, quería arrancar del arranque. Bueno, creo que sí, sí, tuve un buen partido, pero hay que seguir mejorando. Bueno, ¿qué esperan para lo que viene? Nada, seguir tratando de jugar, la idea que nos marca el Pipi y bueno, tratar de ganar para seguir ahí arriba peleando. Bueno, Eze, contanos un poquito a la gente, recordanos cómo es que llegaste a San Lorenzo, cuánto tiempo hace que estás en el club. Y creo que hace 12 años estoy acá en el club, llegué de chico, me vino una prueba y quedé. Y bueno, nada, desde 2011 creo que ya estoy acá en el club y hice toda la juvenil y todo acá. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. Gracias.